En el cierre de este rally, ¿cuál es su opinión? Miren, fue un gran éxito, estuve en lo que es la largada simbólica acompañándolo al gobernador y hoy recién regresando de mi departamento y viendo una multitud para la entrega de los premios creo que esto es muy importante, tenemos que seguir avalando a todo tipo de deporte a todos los deportes en este campeonato de rally argentino esto también es muy importante porque hay gente que alguno tiene inclinado su deporte, atletismo, fútbol y esto que llegue a nuestra provincia genera turismo, genera otra mirada también para la provincia así que realmente feliz de que se haya concretado y se haya podido dar dentro de la provincia de La Reosa ¿Y el gobernador ya anunció para el otro año también? Sí, 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 ya lo anunció así que seguramente con otra mirada y con otra forma también para el próximo año también de lo que se pueda hacer dentro de La Reosa Bueno, demuestra también que el gobierno está apostando al deporte, ¿no? Sí, en todos sus ámbitos, como le dije, fútbol, atletismo, tenemos deportistas que nos representan a niveles internacionales y son riojanos y que realmente orgullosos de tener y acompañar a todo tipo de deportes